La candidata de Podemos a las elecciones europeas y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha reivindicado que su candidatura representa al inconformismo en la esfera progresista frente a las izquierdas que hacen políticas de derechas. Y es que si la izquierda hace políticas de derechas, al final las derechas mandan, aunque no gobiernen. No nos vamos a conformar ni con el odio y con los recortes de derechos, ni con la puerta abierta a los buitres y a los especuladores, ni tampoco con él no se puede del socialismo y de los verdes. La candidatura de Montero, la única que concurre en este proceso interno con una lista completa, incluye a diversos dirigentes estatales de Podemos como los coportavoces Isa Serra, Pablo Fernández y María Teresa Pérez. Así, en su intervención, la exministra ha aludido para explicar lo que significa su candidatura a unas palabras de la exprimer ministra británica Margaret Thatcher, afirmando defender desde la izquierda las políticas de derechas. También ha defendido que la candidatura de Podemos representa a los que no se callan frente al silencio de otros, que es cómplice con las injusticias y también se diferencia ante aquellos que en la izquierda esperan a que se produzca un consenso social sobre medidas a emprender para sumarse al carro. Tras romper con su mar a nivel estatal, Podemos concurrirá en solitario a las elecciones europeas y se medirá electoralmente frente al proyecto político que abandera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que aún no ha escogido candidato para esos comicios.